Dale like a mi video Suscríbete, no seas culero O insultame, no hay pedo O comenta lo que quieras, perro Ay, qué rico Escríbete, chiquito Escríbete, papás Escríbete, mi amor Escríbete al canal Ay, qué rico Escríbete, chiquito Escríbete, papás Escríbete, mi amor Escríbete al canal El reventón de Dama G